Hola a todos, bien, el video de siempre de principios de mes, por favor no te asustes, no te preocupes, tu amigo que monetizas y en tu cuenta de accense esta aparece en cero, o el dinero que tienes en tu canal o canales de youtube aún no pasa a tu cuenta de accense, todo esto es completamente normal, cogle, youtube, accense, establecen que el dinero que tu tienes en tu canal o canales de youtube recién pasará a tu cuenta de accense entre los días 7 al 12 del mes, teniendo su presente vamos con 3 puntos importantes que siempre debes de tener en cuenta, 1. Solo pasará el dinero que tu has generado el mes anterior, en este caso entre el 7 al 12 de septiembre pasará solo lo que tu has generado en tu canal o canales de youtube correspondiente al mes de agosto, nada del mes actual de septiembre, este dinero de septiembre recién pasará el siguiente mes en octubre, 2. El dinero irá a tu pestaña de youtube en accense, que la puedes encontrar tanto aquí arriba o en la propia pestaña de pagos dentro de accense que tiene el nombre de youtube por supuesto, y 3. Varios que monetizan un único canal tienen la opción de ver cuánto saldo tienen en accense dentro de su propia act de youtube, aquí repito, esto, esta opción es únicamente para canales que monetizan un único canal, pero como siempre youtube ha tenido problemas en manejar mismas estadísticas en diferentes plataformas, por lo cual puede haber discrepancias en lo que ves en tu estudio de youtube con lo que tu ves dentro de accense, aquí te recomiendo que siempre te guíes por lo que diga accense, porque es el que manda en esto, y por último si recién acabas de monetizar y piensas que por ganar unos cuantos dólares ya vas a cobrar, debes saber que hay todo un proceso formal dentro de accense para poder recibir el pago, tengo todo un vídeo completo de ello aquí, así que como siempre a todos por favor mucha paciencia, tranquilidad y éxito.